Ya estamos de regreso aquí en Cultura y Fe y a continuación vamos a hablar con la señora Carolina Uribe sobre las peregrinaciones como medio de evangelización. Ella ya tiene algo de experiencia en esta área, ella trabaja para los ministerios hispanos de la parroquia Santa María y nos va a contar un poquito sobre su experiencia y de pronto animar también a algunos de ustedes que quieran organizar su propia peregrinación en su parroquia, ir a conocer Tierra Santa, ir a conocer el Vaticano, ir a conocer la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el Distrito Federal y a través de esta experiencia conectarnos un poquito más con Dios. Bienvenida Carolina, ¿cómo está usted? Muy bien, pues muy bendecida Christopher, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gran privilegio el poder estar aquí, ¿verdad? este día y compartirles un poquito de lo que Dios me ha dado. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Cuénteme un poquito cómo se inició con esto de, usted ya tiene mucho, mucho más tiempo y experiencia en el ministerio hispano, pero con lo de las peregrinaciones, ¿cómo empezó usted? Bueno, en el 2009 me hicieron una sugerencia o me hicieron más bien la invitación de que si podría acompañarlos o llevarlos a la Basílica de Guadalupe, una religiosa y pues con todo el gusto organizamos y empezamos un grupo de 11 personas y así fue como empezó esta misión. Para mí ha sido un llamado de, pues, de la Santísima Virgen, ¿verdad? de llevar a peregrinos ante su presencia. Sé que en todo lugar está, pero ir a ese lugar de la Basílica de México y de ahí, así mismo, hemos empezado a visitar otros países. Por supuesto. Y, bueno, en el 2009, ya ha pasado bastante tiempo, usted tuvo la oportunidad de ver cómo es que se coordina, cómo se organiza una peregrinación. De pronto, en el mundo católico anglo conocen más las peregrinaciones. De pronto también hay, somos una comunidad, los hispanos son una comunidad inmigrante en este país. En el mundo anglo de pronto hay más recursos y hay un poco más de posibilidad incluso de viajar. Pero algunas personas que nos ven, algunos de nuestros televidentes dirán, bueno, es que estos viajes son caros. No creo que yo podría participar en algunas de estas peregrinaciones. ¿Qué le diría a usted a estas personas que no creen que está al alcance de todos? Bueno, antes que nada, pedírselo al Señor y a la Santísima Virgen. Yo siempre les digo, tú quieres ir, pídeselo. Y siempre, pues, el Señor nos provee. Pero hay formas, hay, este, se pueden hacer, este, recaudar fondos, actividades. Este, nosotros hemos tratado de buscar los precios más económicos y sobre todo, pues, también la seguridad. Por ejemplo, ir a los viajes de Tierra Santa, que es al que acabamos de regresar, buscar un precio económico. Estuvimos viendo diferentes agencias también y tratar de hablar con las personas directamente en Tierra Santa o en España, que es donde se encuentran. Y nos dieron precios, pues, más accesibles de acuerdo a nuestra comunidad, a las necesidades de nuestra comunidad. Es decir, ustedes no fueron con una de estas agencias que organizan las peregrinaciones, aunque son una alternativa también muy buena. O sea, pero directamente contactaron a las agencias en España, en Tierra Santa. ¿Consiguieron mejores precios? Tenemos mejores precios. Tenemos un contacto aquí, pero es directamente desde España, con la compañía que estamos trabajando. Y son los precios muy accesibles, la seguridad muy buena, los hoteles buenos, o sea, limpios, proveen alimentos, pues, muy buenos, ¿verdad? Porque ya tenemos la experiencia de haber viajado con compañías que sí le cobran un poquito más, pero, pues, hay veces la oportunidad, como le comentaba yo a mi párroco, padre, tenemos que ver la necesidad de nuestra comunidad, que sea accesible a los precios para que ellos tengan esa oportunidad. Y es que es de gran bendición en nuestra fe estar en esa peregrinación. ¿Cuáles son los lugares que usted ha podido visitar hasta el momento? Bueno, pues, mire, comenzando, pues, con la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y algunas otras iglesias en diferentes estados de la República Mexicana. Tuvimos la oportunidad de estar en el Vaticano, visitar la ciudad de Asís, San Giovanni Ritondo, Casia, Monte Cassino, donde está también el milagro eucarístico del anciano, ha estado en Siena, ¿qué más le puedo decir? Mucho Italia. Mucho Italia. Eso es uno de los viajes que, pues, también ha tocado mucho mi vida, ¿verdad? Claro. Pero también tuve la oportunidad de estar en Fátima, Lourdes, Montserrat, Santiago de Compustela, Barcelona, que ahí está el monasterio de Montserrat, muy precioso también. Les digo, me siento caminando sobre las nubes. Y esto es, este último, he ido dos veces a Tierra Santa, pues, estar en esta piedra, donde, del santo sepulcro, estar ahí en ese, es algo maravilloso. Quizá no tengo las palabras, así tan, para explicar la emoción, lo que uno puede sentir, estar tras las huellas de Cristo, ¿verdad? En esos lugares. Qué maravilla, este, conocer todos estos lugares santos, en realidad. Y, y usted no es una persona, usted no es una millonaria, ¿verdad? Claro que no. Le podría decir a nuestro público, que esto verdaderamente, es algo que el que se lo propone, le pide a Dios, de su asistencia, lo puede lograr. Es algo accesible, que podemos tener, todo es pedirlo, y Dios, Dios es muy generoso, con uno muy bueno. Yo nunca, Christopher, pensé, este, andar en estas tierras, ni mucho menos, pero, pues, le doy gracias a Dios, de que me ha dado esta oportunidad, y espero que haya muchas más personas, que tomen esta, pues, que tomen esta iniciativa en ellos mismos, y que un día puedan, que no sea muy lejano, el tiempo en que ellos puedan asistir, a una, a una peregrinación de estas. Exactamente, que pueden hacer tanto, por acercar a uno, más a Dios, y crecer interiormente. Sí. Vamos a ir a una pausa, al regresar, vamos a seguir hablando de este tema, la señora Carolina Uribe, nos va a contar de su experiencia, cómo ella ha organizado estos viajes, y cómo ustedes mismos, pueden quizá coordinar uno, pueden contactarla a ella, si, si buscan algún tipo de asesoría, les puede, les puede dar algunos consejos, algunos contactos, ustedes mismos, organizar un viaje, una peregrinación, en su parroquia, en su apostolado, en su ministerio, en su grupo de oración, digamos, es algo que todos los católicos podemos aspirar. Vamos a una pausa, y regresamos con más.